Amigos de People VIP, hoy tenemos una entrevista muy especial con Zulema Rollo Farley. Ella es conocida como la Medium Latina y hoy nos hace una visita especial para conocer más de sus dones y también nos cuenta de una sesión que se llevó a cabo aquí mismo en las oficinas de People en Español esta mañana. Así que, bienvenida Zulema, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Carolina. ¿Y tú? Muy bien, feliz de tenerte aquí contigo. He escuchado tanto de ti, hemos visto tus entrevistas y también, bueno, mucho de tus sesiones. Cuéntame un poquito. Creo que todos tenemos curiosidad de saber, ¿cómo empezaste tú a hacer esto? ¿Cómo supiste que tenías este don? Mira Carolina, yo siempre he sabido de que había algo distinto en mí, desde niña. Reconocer realmente que tenía el don fue validado y confirmado por una Medium muy conocida, muy reconocida. Pero antes de eso, ya yo había tenido una serie de episodios y experiencias en mi vida, incluyendo apariciones en vivo y a color, como yo le digo, como si te estuviera viendo a ti. Y eso fue una serie de siete apariciones de la misma persona. Y fue el hombre que vivía en el apartamento donde yo vivo. Lo compramos, nos habían dicho que el dueño había muerto en el gimnasio, en la máquina que estaba corriendo, y mediante las apariciones es que me entero de la verdad. Él no murió así, él murió en el apartamento donde vivo. Y él fue el que desapareció siete veces. Yo me imagino cómo te hace sentir tú, o sea, de que todo esto llegue a ti. Y cómo ahora también estás ayudando a otras personas a conectarse con sus seres queridos. Lo vimos recientemente con Alan Thatcher, el presentador de Despierta América, que eso fue algo, mejor dicho que a todos, yo creo que nos puso los pelos de punta. Cuéntame de repente, ¿cómo ha sido tu experiencia al participar ahora con celebridades o con personas ya conocidas en los medios y que ya se lleve a un lado más público lo que tú haces? Mira, lo primero es que sea celebridad o no sea celebridad, todos en esta vida tenemos a personas que han fallecido que son queridas. Todos quisiéramos esa oportunidad de tener un diálogo, conversar o recibir mensajes que son con certeza, básicamente, de que esas personas están con nosotros. Específicamente casos donde las personas han muerto repentinamente, que sus familiares no han podido despedirse de ellos. Una medium le puede traer esa información y esa validación y esa paz interna. Y eso es algo, pues, lo he visto con Alan, lo acabo de ver con Helena. Las emociones son incontrolables porque es algo tan personal, tan privado, que te afecta de una manera positiva y te tardas en procesarlo y te cambia la vida. Te cambia la vida. Yo me imagino, ahí estamos viendo algunas imágenes de la entrevista. Bueno, eso, ¿cómo le llamas tus sesiones? Lectura. Lectura. Una sesión de una lectura privada. Con Helena, y veo que tú haces también como unos gráficos o a lo que... Yo estaba ahí presente, les cuento, señores, y me impresionó mucho que haces como garabatos y escribes en un cuaderno. ¿Por qué es eso? ¿Es como lo que vas viendo? La manera en que se comunican es de distintas maneras. Utilizo la libreta, escribo el nombre de la persona para asegurarme que estoy conversando con las personas y los familiares de la persona que tengo al frente. Utilizo el bolígrafo para canalizar la energía. Lo que es importante que la gente sepa es que utilizo mi energía personal, pero estoy sintiendo la energía de los mensajes que me hacen ver de distintas maneras. Me pueden enseñar imágenes, me enseñan como una película pequeña, a veces me hacen sentir cómo la persona falleció o lo que la persona hacía de su profesión en ese momento. Entonces, el bolígrafo me ayuda a canalizarlo. Además de que las personas pueden tomar foto de la lectura, y se los permito, porque hay cosas que no pueden validar en el momento. Van a necesitar a lo mejor de llamar a su mamá para confirmar algo si fue la abuela. Y así pueden tener la evidencia y acordarse. Casi todo el mundo viene ansioso, viene nervioso. Lo vimos con Elena, ¿verdad? Y qué pasa, no te acuerdas a veces. No puedes a lo mejor validar o tener la conversación de eso en específico porque no te acuerdas. Así que eso te ayuda a que tres días después, cuatro días después, mientras lo vas procesando, te vas acordando. Claro, yo creo que Elena te va a llamar en estos días y te va a decir, mira, me acuerdo de eso. Y les cuento, chicos, que Elena iba a estar aquí con nosotros, pero como esto lo grabamos hace rato en la mañana, tuvo que ir a hacer unas diligencias. Entonces, no nos pudo acompañar como para darnos esa experiencia. ¿Cómo se sintió ella? ¿Qué nos puedes tú compartir de esta sesión? ¿De pronto ha sido algo diferente a lo que has visto antes? Bueno, primero que nada, no me sorprende que la persona venga nerviosa. Yo he conocido a Elena ya en otras ocasiones y la Elena que se presentó hoy no fue la Elena que usualmente conocemos y vemos en televisión. Estaba calladita. Estaba bien calladita y Elena usualmente no es calladita. Pero al principio siempre se tarda porque como que piensas, será verdad, esto está pasando, se puede conectar. Y mientras más vas leyendo específicamente hasta el final, más emotivo es. Y ella no pudo contener las lágrimas de saber que su abuela estaba presente. Wow, increíble. La verdad que yo estuve ahí también. Yo creo que hasta mi abuelo, como me comentaste, varios espíritus también vienen. Yo creo que ya escuché un poco hasta de mi abuelito. Por último, Zulema, me estabas comentando que ahora que se han dado algunos muertes en Hollywood y suicidios, la situación que está pasando ahorita, Demi Lovato, que es un tema que hemos tocado en esta semana en People in Español, ¿qué tú sientes cuando estas personas están pasando por este tipo de situaciones? Lo primero que siento es que tengo mucha empatía, ¿verdad? Tengo mucha compasión por lo que está sucediendo. Y he visto a personas que yo he leído cómo les transforma la vida tener una sesión. ¿Por qué una lectura? Porque hay una sanación interna, ¿verdad? Y en el caso de ella, ya yo puedo percibir por mis guías de que ella viene obviamente con algún tipo de cosas en su vida como la que la ha ido arrastrando, ¿verdad? Y una sesión conmigo le puede traer a ella muchísima sanación y a lo mejor hablar o tener unas confirmaciones y validaciones de cosas. A lo mejor no tiene a las personas correctas tampoco a su alrededor, que eso es inmediatamente lo que me llega de comunicación. Y algún día ojalá y se me dé la oportunidad para ella específicamente de tenerla enfrente y poder hacerle una lectura y a lo mejor ayudarla. Lo mismo con Anthony Bourdain, el famoso chef. Cuando me enteré de lo que sucedió, imagínate todas las preguntas que deben de tener sus seres queridos, como su mamá, por ejemplo. Claro. De que no pudo hablar con él, no se pudo despedir. Sí, cuando es algo así, de repente yo creo que consterna a todo el mundo y quedan muchas preguntas. Exacto. Perfecto. Bueno, Zulema, quisiera quedarme aquí conversando contigo todo un rato porque es un tema súper interesante. Pero bueno, ¿cómo podemos saber más de ti a través de las redes sociales? Cuéntanos dónde te pueden visitar. Para solicitar una lectura privada, pueden ir a mi website, zulemarroyofarley.com, o si les hace muy difícil mi nombre, sé que es largo, lamidiumlatina.com, y pueden hacer una cita en línea, estrictamente. No se hacen citas por teléfono ni por e-mail. Es todo automatizado. Estoy disponible en agosto. Las secciones de febrero abren agosto 15 online.